La familia Lotoki está en el peor momento de la historia. Aníbal quedó entre la espada y la pared, tras las muertes absurdas de Silvina Luna y Mariano Caprarola. Y ahora, le tocó el turno a su hermano Diego. La aduana secuestró insumos utilizados en centros estéticos sin avales sanitarios. El destinatario de dichos insumos sería el propio Diego, el menor de los Lotoki. La familia Lotoki está en el peor momento de la historia. Espeptiz, moderación, adiposidad, flacidez. Nosotros no tenemos nada que ver con mi hermano, no trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Nosotros trabajamos, hacemos endopil, botox, así diagrónico. Pero esas cosas son mínimas y no invasivas. No hacemos cirugía. Lo que hacemos es adaptamos el tratamiento a cada persona. Venís y me decís, digo, un tratamiento para celulitis. Buscamos en realidad qué tratamiento es el conveniente para vos. Sí, lo adaptamos. Bueno, muy bien. Entonces se trataría de un cargamento para el hermano de Aníbal Lotoki. Exactamente. Para Diego Lotoki esto ocurrió en la frontera, en la famosa triple frontera que une Posadas, con la ciudad argentina de Posadas, con Encarnación en Paraguay. ¿Qué pasó? Un taxista, en este taxi con chapa patente paraguaya, intenta cruzar la frontera hacia la Argentina. Un fuerte operativo de aduana. Sobre todo la información es que está focalizado en lo que son insumos médicos. Justamente para controlar que no se traiga cualquier cosa. ¿Qué es lo que traía el taxista? Cualquier cosa. Y ahora creo que vale la pena hacer servicio y explicar qué es lo que traía y qué es lo que no se tiene que poner la señora que está, o el hombre. Porque hoy en día hombres se ponen también no solo ácido hialurónico, sino también Botox. ¿Qué es lo que este taxista traía? 30 ampollas de una sustancia que se utiliza para lifting facial. Y una jeringa, la que veíamos en imágenes, con ácido hialurónico y atentos con este dato, porque me escribe Ignacio Estopani, ha estado en el programa, es cirujano plástico, trabajó en el hospital italiano. Una jeringa grande que me dice, eso no es para aplicar en la cara. Esa jeringa en particular es para aplicar en los glúteos. ¿Y qué contenía esa jeringa? Otra vez los glúteos. ¿Y qué contenía, Diego? Ácido hialurónico, que no está indicado, no está recomendado para utilizar en los glúteos, si bien algunos médicos, contradiciendo el consejo, lo utilizan. Es lo que siempre cuentan las chicas que se han tratado con Lotoqui, que, bueno, aplicaban los glúteos una jeringa gigante. Bueno, con un supuesto metacriato. Ahora, el paquete, ¿cómo se llega a Diego Lotoqui? El paquete decía Diego Lotoqui en el destinatario. Diego Lotoqui, imagino, el taxista también habrá corroborado esa información. Y aquí el primer dato. Diego Lotoqui es, lo veíamos en ese video autopromocional, licenciado. Es licenciado en nutrición. Los licenciados en nutrición, y lo digo porque mi esposa es nutricionista, no pueden recetar absolutamente nada, no pueden aplicar Botox ni hacer ningún tipo de estos tratamientos invasivos o mínimamente invasivos, como la aplicación de ácido hialurónico o la de Botox. No lo puede hacer. Puede comprar, hay que ver en qué términos, esto absolutamente es legal lo que hizo. Pero él trabaja con un médico que hace los procedimientos estéticos. Con un cirujano que es primo, ¿no? Hoy hablé con gente de Misiones, la periodista que nos aportó los audios de Diego Lotoqui en su momento, me escribió y me dijo lo siguiente, para que pensemos todos en esta mesa, ¿no es raro que el nombre Diego Lotoqui esté justo en esa encomienda, tan expuesto en este momento, tan delicado para su hermano en lo judicial? Muchos hablan desde Misiones que esto es, entre comillas, una cama que le están realizando a Diego Lotoqui para involucrarlo en una situación complicada. Perdón, pero... En el presente, Diego Lotoqui, ya te dejo, Pau, lo que está diciendo a través de esta periodista que hoy hablé a la mañana, es que está tranquilo, es inocente, que directamente él está trabajando también para un asistente y que quizás hubo una confusión. Ponele que esto sea una sustancia, es importantísimo aclarar esto, que esto sea una sustancia que se puede utilizar, ¿no? Pero que fue ingresada de forma ilegal, bueno, se cobra una multa y se terminó ahí. Ahora, esto es el comienzo, porque esta sustancia está prohibida por AMAT desde 2021. ¿Cuál de las sustancias? ¿Cuál de todas ellas? El Israderm, Biological Face, digamos, la mayor cantidad de ampollas son las que se usan para lifting facial. Esas están prohibidas por la AMAT en la Argentina. Están prohibidas en la Argentina, además del delito de contrabando, va a haber que investigar si ha utilizado en algún momento esta sustancia que está prohibida, lo cual sumaría un nuevo delito. ¿Qué estamos esperando? Estoy harto de las multas, de los 3 millones. ¿Qué estamos esperando para que se haga justicia, que esta gente esté tras la rueda? Esta es la hilacha, ¿viste? A veces hay que encontrar la hilacha, empezar a tirar para llegar al fondo de la cuestión. Igualmente, Diego, compañeros y compañeras, igualmente el nombre de Aníbal Lotoqui no aparece solo por su hermano y por esta situación, ¿no? Incautaron entonces esta mercadería, que supuestamente no es legal, estarían ingresando de manera muy turbia. La otra información tiene que ver con una supuesta mudanza, o por lo menos los preparativos de la mudanza de la familia Lotoqui. Sí, porque Aníbal Lotoqui junto a María José se están por mudar. ¿A dónde? Aras del Sur 1, se llama el barrio Cerrado, que están en el kilómetro 80 de Ruta 2. ¿Y qué pasó en las últimas horas en la vivienda de Vicente López? Estuvimos haciendo una guardia periodística y de golpe apareció una extraña mujer. Una mujer que tiene relación directa con una situación que complicaría a Lotoqui. ¿Quién es esta persona? ¿Quién? Dina Molinas. ¿Ustedes recuerdan que estuvimos hablando en este programa sobre la famosa asistente de Lotoqui, que no se sabe si está habilitada para estar dentro del quirófano? La instrumentadora. Exacto. Y ahí está el punto. Justo ingresando a la casa, las cámaras de la tarde estuvieron ahí. Y algo más. ¿Qué dijo María José? Es como mi mamá. Es como la mamá de Aníbal Lotoqui. Dina. Ah, mira, tenemos informe. Y se va a ir ahí. Tenemos informe. A la casa donde estamos viendo, ¿no? Ah, tenemos tape, tenemos tape, tenemos tape. Dale. 11 y media de la mañana, viernes, hay movimiento en la casa de Aníbal Lotoqui. ¿Por qué? Porque hace instantes ingresó Dina Molinas. Para muchos, responsable también en el actuar de Aníbal Lotoqui en relación a lo que pasaba dentro del quirófano. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, firme. Chau, chau. Bueno, Dina. La primera imagen que tenemos en exclusiva de Dina. Y ya se empieza a planificar la mudanza del cirujano. Se irían a un barrio cerrado y dejarían esta casa. Una casa donde se vivieron horas muy delicadas en lo que tiene que ver con el cirujano, su mujer y los escraches que hubieron. Bueno, estas son las imágenes de la casa de Lotoqui en plena mudanza. Podemos observar cómo empiezan a vaciar la propiedad. Ahí está María José. Majo, nada más queríamos saber eso. ¿La mudanza ya comenzó? ¿Cómo estás vos? Bien, todo en orden. Bueno, estás un poco más relajada en relación a estos últimos días porque hay novedades en la causa con Diego Lotoqui que está detenido el hermano. Ni idea. No sé de dónde es la información. Es la información que nos está llegando a nosotros. Después, después averigua. Queremos saber un poco también la visita de Dina. ¿Dina? Sí. ¿Dina es como tu padre? ¿Dina es como tu padre? Bueno, eso está bueno, poder saber un poco el rol que ocupa Dina en la familia. Es como la madre. Es como la madre de Aníbal Lotoqui también en lo profesional. Es la madre de vos. Bueno, qué raro todo, ¿eh? Las cámaras de la tarde afuera en la puerta de la casa de los Lotoqui que dejen la puerta abierta. La puerta que entra abierta y se va abriendo. La puerta quedó abierta a casi una hora. Como ustedes estaban observando. Lo que entendíamos junto con Fernando, el camarógrafo... ¿Estaban solo ustedes o había otra? Estábamos solos nosotros. Solos estábamos nosotros. Pero lo que entendíamos era que estaban haciendo una puesta en escena. ¿Por qué? Porque nos estaban mostrando que estaban vaciando la...